Y otra gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez de un combate Dragon Ball, pero La IA elige nuestros personajes Ok, entonces vamos a Preguntarle y primero comenzamos con nuestro equipo La verdad es que este combate Se ve, bueno, hit contra hit Bueno gente, ya estamos aquí Y antes de comenzar Fue difícil Máxima dificultad Obviamente Y ahora sí Y ya tengo los personajes preseleccionados Y desde la máquina que Goku Lo voy a elegir en Super Saiyan Dios Porque voy a elegir en su máximo poder A los rivales entonces Si no vamos a comenzar con muchísima desventaja Y también a Vegeta Nos dijo que Vegeta Y luego Gohan Creo que en su estado Bueno, en Super Saiyan 2 Pero bueno, pues sí ya Picoro, en Picoro pues En su estado Orange Y aquí no se ha dicho que Hit Número 17 Yo le dije que me dijera 6 personajes Pero estuvo bien porque En el rival nos dijo que también Hit Entonces Bueno, ¿no? Ahora con los rivales Jiren Full Power Bueno, nos dijo que nomás Jiren Full Power No, obviamente Zamasu Y aquí nos dijo Zamasu Y Zamasu fusionado Pero dije 6 Dije 6 Entonces aquí ya viene Hit Y ahora Moro Nada más dice Moro normal creo Pero con Merus absorbido Super chetado, ¿no? Y por último decía Golden Freezer Pero Para hacerlo más emocionante, ¿no? Ponemos a Black Freezer Y ahora sí como estamos en el... En el escenario la verdad no... Pues como que no dice exactamente cuál Así que... Vamos a poner el torneo de champa, ¿no? Yo sé, el mapa me gusta Y ahora sí Vamos a esperar a que cargue Sí, Adul Sí se siente Jiren con su traje roto Amadísimo Esa peloncita la vamos a destrozar Aquí... Ah, fuck Ya tan rápido La guerra verde Creo que vamos a estar difícil, la verdad Pero voy a hacer lo que se puede Y aquí sí es por... Niveles de poder La barra de vida Bueno, por lo menos sí la barra de vida Ya el poder, no sé Tremendo Le quitamos... Casi nada Comparado con lo que nos quitaría Qué bueno O la mínima... No, ya Nos transformamos Muchísima desventaja, la verdad Oh, fuck Vamos a liberar Espero que nos podamos transformar en Ultra Instinto Porque si no Va a estar bastante complicado la verdad Coño, puto Jiren de mierda Los de WTF No está dejando de hacer nada El maldito es Coño Oh, ya ¿Eso fue todo? Fue todo, Jiren ¿Por qué dices eso? Vamos Está, bien Nos libramos A volar Tanto ¿Se esquivan? No, ya Todavía no se le ve la barra verde ¿Qué pasa, hijo de WTF? ¿Qué pasa, hijo de WTF? Fuck Vamos, vamos ¿Qué pasa? Estamos... ¿Kaioken? Ay, no nos... Muro nada Fuck Pero bueno Seguimos Aunque la hubiera... No, es que aún así Me esquiva puto Jiren, loco Está ahí Está ahí No, ya Tengo que hacer el superataque mínimo Para... ¿Qué hace? Para no tener tanta desventaja Ah, bueno Y todavía me va a agarrar Oh, pues sé El duodinámico Todavía no se le ve la barra Pero tremendo Tremenda animación Pero ataque No le quitamos más vida No jodas Creo que nosotros no vamos a ser los que moriremos Fuck Pero bueno Bueno, por fin Se le vio la... La pinga Digo, la barra Fuck ¿Ve cómo nos quiere? Fujiren No, es que no le haces nada Nuestras bolitas aquí Loco Ay, no Bueno, las hemos... Ah, boy Vaya, vaya Fuck, la verdad No quería hacer esto Creo que tendré que... Ay, se sigue con sus... Con sus jueguitos Es que no nos curamos nada Ah, nos cambiamos No lo quería hacer Pero pues... Vamos, reguete Llevando el Galic Poe Fuck Tenemos muchísima ventaja Bueno, ven ahí, bien, bien Muchísimo bloqueo Vamos a aventarnos La verdad Llegamos ki de mientras Ahorita full Vamos Karota consiguió el otro instinto Pero nosotros Fuck No, ya Me callo Fíjate Vamos Transformate Vamos Uy, qué bueno Que le dije Está muy épica Los ataques Y ahora ya me imagino En el Bokaiten Kaiji 4 Esta es la ISO De... De... Canon La ISO Canon Versión 6 Actualizada Para que la descarguen Todo Hecha por Type Games Fíjate Fuck Ya lo vamos a transformar de nuevo Pero me callo Y me concentro Ay, es que ¿Por qué tiene esa cosa? Me agarra Ah, coño Se cambia El maldito Nos cambiamos Bueno Eh... Continuamos con Vegeta Pero yo sí No, ya me estresó Vamos, vamos, vamos No, hit No, hit Ay A ver cuánto nos quita de vida Bécil a este Bueno Ay, coño Y todavía Por si acaso Se me ha hecho poco ¿No? Me quita más Vamos Ya no sé Ya no sé Ya no sé qué hacer La verdad Vamos Ay, me esquiva todavía El imbécil Ay No me jodas No, ya No me lo transformamos Y No sé Una barrilla de vida Suspechos hit Oh, man Barra verde Bueno, mínimo Con el mínimo de respeto Si, o de get No, fuck No, nos cambiamos Ya, nos cambiamos Ya, nos cambiamos ¿Por qué Por aquí nos emocionamos Demás No tenemos tanto Bohan Ay Ay, no Bueno, nos quedan 17 El MVP Espero que también aquí lo sea Ay, guapas No, y es que Moro y Blizzard Van a estar Mamadísimos Vamos Bien, bien Y D-Bull Eres inferior a mi hit Cualquier aspecto Tengo un plan Que Espero que salga bien Pero No sé Cómo Ay, no Le hice un super Atmosil Ay, co Créeme No, no Él sí me mató Totalmente A ver ¿Qué hacemos? Ya Nada más ¿Qué transformamos? Tengo en serio Que no se me duele Esto no será una verdadera pelea Ok Vamos Quiero cambiarme a Picoro Para guardar a Gohan Contra Hit y Moro No, contra Hit y Moro Quintas Contra Volta en Freezer Creo que sí Lo voy a hacer Bien ahí, bien ahí Muy bien Hacemos esto Espero que lo alcance Ahí está Perfecto Trata bien Tengo un poco Tengo un poco Me transformo Por un momento ¿No? Sí, porque aún no tengo Esa Aún no me transformo En Orange Picoro Está raro No sé por qué Lo hizo Yo lo siento Por tanto Spagmear Igual no le di Oh, qué bueno Y que se queda Ahí como Dios Ah, pero Ha subido la contra Pero es que Me tengo que transformar Ya Porque si no No me cura tanto Para volverse más fuerte Mientras menos vida Tengo Menos me cura Oh, what the fuck Me jodas Este Picoro Está mamadísimo Nos curamos Nos curamos Bueno, aparte también De que nos curamos bastante Golpea como Burter ¿Qué haré? Nos mataré a todos juntos Pero de momento Nos quedamos así Una pelea no equilibrada Pero Oh, fuck Me confié Y la verdad Pensé que No me iba a esquivar De nuevo Madre Mira ese combo Tan bonito Bien, bien, bien Vamos Está que está muy chido Bueno, seguimos Seguimos No sé si con la siguiente Cuando nos hacemos gigantes También nos vaya a curar O no Porque se supone que No más Bien Porque se supone que no Para equilibrarnos un poquito más nuestro ataque Porque se supone que no aumenta el ataque ni vida en la película No le aumenta nada, nomás el tamaño Bueno, igual el ataque sí Pero tendría su velocidad Pero ya Ahí está Por fin Personaje Ya estamos igual Pero todos los demás Pero bueno Mínimo con Gohan Aún la podemos hacer Con mi confianza Por Gohan y Pico A 3-17 Pues ¿Qué vamos a poder hacer con ese pobre? Porque pues Ya Aquí en la serie Ya Este Todos superan su poder No más con ese personaje Por Gohan Que recibieron su chatadota De la vida Este Vegeta Y Pico Que se lo pasan entrenando Nos llegan Llega un deseo Y ya Me haces naranja Y no me des porfa Era broma Pico Tú eres fuerte F*** Toma Pero lo que Es que no nos deja Está No voy a dejar que me gane Bien ahí Me destrozo el dedo y la palanca Pero ni modo Digo el dedo La mano Coño Vamos Ay no ¿Quién ahí? Me hubo no ¿Qué? Está Ay no No estamos Eh 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 Paldiña Paldiña Agarramos A volar Agarramos un poco de aquí Listo Y Pues ni tanto Yo pensé que iba a ser más Pero bueno Suquen El son Suquen Y de haber sabido Nomás queríamos que ir más rápido Está Bueno Por lo menos no es un poco Si es bastante A ver qué Yo moro Ay Íbamos muy Bueno Aún así no vamos mal Pero ya nos va Este Alcanzando Vamos Le seguimos Vamos 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 Imbécil Bueno Nos queda de otra que spamearle No Bueno Bueno Nos quitó Tanta Del Todo Vida Creo Ah Fuck Huele hasta el pecho Fuck No Eso no Eso sí no Fuck No digas eso No nos va a quedar de otra Vamos a tener que arriesgar Efectivamente No Yeah Black Freezer Mi mayor temor Ah Pir Si le hace daño Ya no está tan enano Porque ya Para estar al tamaño De número 17 Es porque pidió su deseo Vamos 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 Bien ahí Toma Ay Fuck Tú idiota Tiene un pésimo Vamos Vamos Toma Aunque este Android 17 No tenía el traje De Super Pero no Da igual Lo bueno es que Teníamos bastante vida Pusieron Si él tiene el poder De Super Pero no El traje Está bien Estamos jugando Bastante mejor De lo que esperaba Con este El Android 17 Además de que Tiene sus barreras De energía Que Como no lo usó Se me olvidó Ah fuck Que tonto Lo dejé cargar Bueno que Hiciera su cochinada Eso no Eso no A ver Pues nosotros Porque lo alcance a mover Si no 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 La verdad No Tiene nombre La verdad Vamos Bueno ya Ahí ya no hacía Falsa Activarla Pero bueno No pasa nada Agarradinha No pasa nada La bloquee perro Está ahora si Se me olvida Que no puedo cargar Aquí Pero bueno Seguimos No le di Ah fuck Ahí está Es que vamos Vamos Bien ahí Bien 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 Vamos contra Contra la barrera Vamos 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 Y no Ya no puede seguir el combo Vamos Bien 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 Lo que dijo él Pero bueno Vamos La verdad Es que De momento Le tenía más miedo A Black Freezer De lo que debía Creo yo Pero 17 Pensé que Aquí también Este Está haciendo MVP Al parecer Está rifando Contra Black Freezer Vamos No pasa nada Seguimos Seguimos Fuck Me agarró No Bien Estudio Fonico Es que No 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 vas a cargar Ya de nuevo El kit Toma Se quiere cambiar Ah Zamasu Se me había olvidado Que todavía Lo tenía Se me había olvidado Por completo Pero bueno Pero bueno No pasa nada No dejaremos Que cambie O eso Quiero pensar Vamos Bueno de momento Seguimos teniendo Todos Pero pues Con muy poca vida Goku ya Vegeta Yo pensé Yo pensé Que era como Es que Iba a jugar Mejor La verdad Pero Ah coño Estamos Ah fuck Agarrada Que quiere cambiar Ya lo vi Y lo hizo Ya Esto lo hizo Eh Que haré A ver De momento Seguimos La verdad Es que Vamos bastante bien Con esto Cualquier cosa Ahí tenemos A Gohan Bestia Pero es que También sigue teniendo A Jiren De topo What the fuck Mi ataque más feo No me dio ni uno Vamos Vamos a Masu Ay Toma Toma Tremendo Ah fuck Que paso Es cual Dig Pues por eso No lo vas a eliminar Tu Bueno eso creo Ah si Es que este No tiene seguimiento No pasa nada Vamos Vamos Toma Y le hacemos El super ataque Si Si obvio Bueno Tenemos que darle Para podérselo hacer Y 76 Y Estamos Bastante Pero que bastante bien Vamos Seguimos Ah fuck Ah fuck Ah fuck Ah fuck Ah toma Bien 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 Valdinio A ver signo final Que haces Comenta Daño Y Ok Si una vez He usado La barra de energía Nomás una vez Igual Igual No Agarramos Bien Toma Ay no Me esquivo las dos No ya Ya Uy No nos dio Se cambia Nadie puede Contra Dividir Ah Aquí Quiera cambiar Si no era Goku pero... creo que no. Ah Jiren si no le hacemos daño loco. Es que ya es demasiado. Incluso hasta Jiren huye. Ah fuck. Ah pero ya estamos más muertos. Tu no mereces ser eliminado por mi. Solamente eres una basura. Pero aun asi no le hacemos daño y... Miren. No pasaño que con Goku le hicimos yo creo ya. Bien. Demasiado bien la verdad. Lo que yo me encargaré de aniquilarte. Y aquí... Ah no malo. Ah y se pone a meditar en nuestra cara loco. Toma no que... Estaba haciendo un muy buen combo pero la cague al final. Corre. What the fuck. Podemos transformarnos. Dismedito en nuestra fucking cara. Puta. A ver. No se. No se loco. Vamos. Nosotros te vamos a cargar kiwi. Oh. Oh fuck. Bien le dimos. Bien. Ahora, ahora, ahora. No lo perdonare. No me jodos. No porque lo iba a matar con el super ataque. Y sigue con todo el maldito pelon. Que no me digas que Vegeta también loco. No. Queremos que ven. Pero bueno. Ay. Vamos. Está 108 bien. Ay. Y nos esquiva con su sentido salvaje. Ok. Bueno. Esto no nos va a kibar. Toma. Ahí está. La única forma que se puede derrotar a Jiren. Jiren. Uff. Sigue. Sama. Wtf. Men. Exacto. No les sirvió de nada. Fonio. Disculpen ese pequeño corte. Que. Al final alguien había venido a tocarme. Al final. Resulté tardarme más. Así que bueno. Ya la verdad se me olvidó que. Este. Los personajes. Así. Así. Bueno. Pues bueno. Pues acaban de derrotar a Goku. Lamentablemente. Pero bueno. Ya. Derrotamos a Jiren. De momento. Pues bueno. Ya. Ahorita mismo. Como que sabe que le pasó a. La máquina. Vamos controlando bastante bien a Zamasu. A Black Zamasu. Uff. Lo esquivo. Uff. Que bueno. Uy. La espaldiña. No. Ya. Lo la peló. El Zamasu. Va a ser. Nath. Pampa. También no hay que ser tan ratas. Nice. Oh si. Ah. Porque no. Lo siguió. Y. No pasa nada. Justo en donde Zamasu. Vio. A Goku. Un turno de champo. Un turno de champo. Es una de voces originales Toma Vegeta alucinado Con su rango No tiene mal rango la verdad Me viene ganando el Vegeta Y... Toma Ah no lo... No le quitamos nada de vida Y se cambia el... Moro Ay ya... Que nos vas a hacer Moro Yo ahorita no voy a cambiar De primero... Si estaba asustado Porque dije no me jodas Uy que... Que buena eh Que buena eh Probablemente nos hubiera derrotado Pero si la verdad es que estaba Bastante asustado con Ay que imbécil esto Ay Tienen activado esa cosa Estaba bastante asustado con... Con el... Porque ir en... Quien mas... Bueno no me acuerdo quien pero nos... Hicieron pedazos con... A Goku y a Vegeta Lo cambio... Cuando nos cambiamos a Picoro Y ya... Y... Bueno cuando cambio mas... Fue cuando... Cambiamos a... Número 17 Que... Ahí si... Nos la rifamos Si... Nos queda... Gohan... Y... Y... Pero bueno... Con Gohan tenemos bastante vida... Ya me esta asustando Moro... Porque... No hay que confiarnos... Debe ser que nos pase lo que... Pasa siempre con Gohan... Que el... Ay... Siempre se confía el loco de esto... Pero aquí... Se me hace... Ay... Coño... Creo que si... Lo esta pasando... Ah no... Ahí esta... Estamos... Toma... Bueno... Ya yo creo que... Ah... Tal vez queda Black Freezer... Lo habia olvidado... Ay... Bueno ya... Derrotemos a Moro ya... Gohan derrotalo... Oh... Es que una Zip Tap... Podemos perder loco... Tres... Pero Gohan... No te confies... Ay... Cuanto putas tardo loco... What the fuck... Ay... Se cambia... Se cambia... A Black Freezer... Ya... Batilado... Creo que si tiene la voz de... Del otro... Del otro actor de doblaje... No... Que si... Cambio... Cambia... No... Pero no recuerdo su nombre... Bueno... Ahora... Ahora si... Ah coño... Puede... Fuck... Ok... Cosa todo... Latina... Que fue eso... Se lo comio... Que le valio... No... Ya... 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 Ya te tenemos que rotar Freezer... Estás a nada... Estás a... Super lento... Super lento... Pero... Vamos a ver estos ataques... Que... Granada ligera... Pero... Máximo poder... Vamos a ver su super ataque... Y... Pero el tamiloti... Que mal... Bueno... Ahora... Ahora... Que bueno... Desaparece de aquí... Ok... De pelea... Te la roto... Vamos Gohan... Enójate... Ah no... Bueno... Hiciste lo que pudiste... Picoro... Ahora si... Uno a uno... Uno a uno... Ya... Fuck... Es que el Sanso Ken... Es que el Sanso Ken... Es que el Sanso Ken... Coño... No puedo hacerle nada... Quiero activarse... Vamos... Vamos... Ya se le desactivó... Ahora si... Ah... A ver... Creo que tengo... Ah... Creo que tengo el Sentido Salvaje... Si está... Sanso Ken... Pero pues... Pobres... Ok... No me voy a arriesgar a derratarlo con el super ataque... Así que... Se acabó... No me puedes ganar... Eres inferior a mí... Así es... Exactamente... Bueno... La verdad que... Este combate... De 10... La máquina... Riffó con los personajes... La guía... Pues bueno... Espero les haya gustado... Y por varios... Bye...